Sí, mucho María María, muchos bares, muchos boliches, que eso nos ha dado, digamos, el material para que hoy seamos unos stand-upistas e humoristas, no se hablan, creo. Y la panza. Claro. Y la panza que tenemos también se debe a esos lugares donde hemos concurrido, porque en realidad no podemos ir a actuar y no comer lo que nos ofrecen para comer. Por ejemplo, hoy actuamos en Bendito Bar de la noche, ¿no? Y no van a comer y no le vamos a cobrar. Porque si vienen de otro bar, nos dicen, che, tenemos un lomito. Ok, vamos a ir y nos llenamos. Ya si no nos llenamos, les pedimos una pizza para poder hacer show. El problema acá en Pico es que los lomitos vienen sin papa, por ejemplo. Crítica, y no tienen mayonesa casera. No, bueno, ni bosta, no tomo ni bosta. Ya que hemos visto a la gente que se suspende la función, ¿cómo no le va a traer el lomito? ¿En serio viene sin papa? Sin papa y sin mayo casera. ¿Papa? ¿Qué estás esperando para ponerte en la lomitaria con papa y mayo casera? ¿Vos sabés cuál es el problema? Que yo no sé si es culpa de ustedes o de una tendencia. Se está empezando a usar en Córdoba, en algunos lugares medios chetos, no ponerle papa a los lomitos. Que no me entere qué culpa es lo de los piquens. Bueno, creo que Camilo y Nardo hoy ha sido una exploración para la carrera de los dos. Y creo que han sido un buen antecedente los biólogos y los pelafustanes. Nos juntamos hace tres años y medio, tuvimos la suerte por ahí del año pasado, ya arrancaron una gira nacional que fue súper exitosa, gracias a Dios. Y la temporada que fue como una exploración fuerte, estuvimos... Los errores los cometimos con los otros grupos y acá estamos haciendo las cosas reales. Se perfeccionaron para ser los herederos del humor. ¿Viste cómo cuando estás con tu último novio que vas a decir, ok, me eché 200 millones de moco antes, bueno, ahora no debería de hacer lo mismo, digamos, porque ya estoy grande. Capaz que no soy la más linda ni la que más me gusta, pero bueno, ¿cómo voy a hacer las cosas bien? Y bueno, creo que por ahí la temporada nos puso en un lugar bastante copado. A ver, nosotros no somos el humorista tradicional de Córdoba, que es el cuenta chiste que viene, dice, venía un gallego, un francés, por ahí nuestra forma de hacer humo... Terminado, cagón. Por ahí nuestra forma de hacer humo es diferente, digamos, por ahí se asemeja un poquito más al stand-up, porque hablamos de cosas cotidianas, pero rompemos el género porque estamos los dos arriba del escenario, cuando el stand-up es un solo tipito arriba. Bueno, de cómo llevar la amistad, la verdad que sí, estamos mucho tiempo juntos, las giras son largas para la convivencia, o sea, por ahí estamos cuatro días donde... Aparte tenemos que estar todo el tiempo juntos, por ejemplo, nos llama vos, nos rompe las pelotas con una nota, nos llama el otro para no sé qué, tenemos que ir a comer y todo, después tenemos que ir a dormir juntos y todo. Entonces, bueno, una de las bases de todo lo que hacemos es el diálogo, estamos siempre hablando, nunca pasa mucho tiempo sin que hablemos algo. No, dice que nos gusta hablar, porque por ahí vos podés decir, no, yo lo noté un poquito más caldo. Es el que por ahí las redes sociales, los que han producido, digamos, es que no tengamos fronteras en ese sentido, digamos, nosotros estamos acostumbrados por ahí a actuar en Córdoba y alrededores, y desde el año pasado, cuando empezó esta viralización de los videos, tuvimos la posibilidad de estar en, bueno, en la mayoría de las provincias de Argentina. De hecho, el norte, el norte, el sur, el que nos estaba faltando, nos falta seguir bajando, digamos, porque siempre hace mucho frío. Nos mantiene activos a nosotros eso de decir, bueno, qué viene el mes que viene, tal cosa. Ah, podríamos hacer, o por ahí temas que salen en el momento. Pasó algo que se está hablando en todos los medios y inmediatamente alguno de los dos manda un mensaje. Che, podríamos hacer un video sobre tal cosa. Entonces, está bueno. Nos mantiene activos nosotros la gente. Queremos decirle que dejamos todo, que nos debemos a nuestro público. Gracias a la gente de General Pico por apoyarnos siempre. Sácame de esto, Camilo, por favor. Y nos deja salir la AFIP que nos tienen embargado acá. Pero sí, la verdad es que hay proyectos. En Miami, en México, en Chile y en Uruguay. De ahí que se concreten. Hay proyectos de gente. Allá no, nosotros estamos viendo si vamos el año que viene. Pero qué mal. Bueno, les esperamos toda esta noche en Bendito Bar. A las 0 horas arrancan las 12 de la noche. Lléguense un rato antes. Así consumen pizza, bebida. Porque si no se va a tener que pagar un guaso, ¿me entiendes? Hay pizza libre. Hay pizza libre, creo, sí. Ah, encima no tienen que pagar la pizza. Pisa libre, encima no tienen que pagar la pizza. ¿Qué más quieren? Ya no sabemos qué dar. Fijate si es frío caliente, otario. Está en esa carrera contra el tiempo, así. Ahí va, ahí va. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Me enseñaré, Lupita, cómo salgo de acá ahora. Y si viví en Nueva Córdoba, depende del arquitecto porque podés dejar la virginidad en ese bidet también. Terminaba siendo gárgara con el chorro.